¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a la gente que se empieza a conectar en vivo a través de la señal de enlace Guanajuato. Nos encontramos en la carretera federal Abasolo-Irapuato. ¿Y por qué digo Abasolo-Irapuato? Porque es con dirección a la entrada al municipio de Irapuato. Es justamente frente a la telesecondera 326 que se ubica aquí frente a la colonia purísima del jardín en territorio irapuatense. Usted puede ver que hay bastante congestionamiento en esta zona. Así se encuentra, miren. Bien, la circulación es lenta para que usted tome sus debidas precauciones en ambos sentidos. En ambos sentidos, desde lo que es tanto con dirección a Abasolo como con dirección al municipio de Irapuato-Irapuato, justamente frente a lo que es la colonia o fraccionamiento. Más bien es colonia purísima del jardín, aquí a la altura de lo que es también este puente peatonal. De este lado vemos que la zona se encuentra ya acordonada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional División Caminos, y también podemos alcanzar a apreciar un perito de la Fiscalía quien está trabajando en este lugar donde se registró un lamentable accidente aproximadamente a las seis de la mañana con veinticinco minutos de este jueves veintitrés de junio aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estábamos tratando de recabar un poco más de información, sin embargo, pues usted sabe que en este tipo de transmisiones en vivo la información no fluye al momento. Pero bueno, ahí vamos a hacer un acercamiento pequeño de las imágenes que usted está viendo a través de su dispositivo móvil, el trabajo fotográfico que esté realizando este perito de la Fiscalía. Y es que usted puede apreciar ese vehículo, es un vehículo centra color gris oscuro que se encuentra dañado tanto de la parte frontal como de la parte trasera. Por aquí el perito está indicando que se pare la circulación vehicular para que haga su fijación fotográfica. Ahí alcanzamos a ver las imágenes. El cuerpo de una persona hasta el momento no identificada, ha sido cubierto con una sábana color blanca y quedó justamente en la parte de lo que es la cajuela y el medallón. Hasta el momento, le vuelvo a comentar, no ha sido identificado, pero de acuerdo a datos que hay de manera preliminar, y digo de manera preliminar porque usted, como le vuelvo a reiterar y comentar, la información oficial a su momento no ha sido proporcionada a los medios de comunicación. Este tramo, lo que es el carril de alta, fue acordonado, delimitado, y usted puede ver que justamente esta es la secundaria 326, la secundaria telesecundaria 326, que se ubica justamente aquí, en lo que es la carretera Irapuato, es Abasolo, Irapuato, a la altura de la colonia Purísima del Jardín. De ese lado alcanzamos a apreciar que la circulación vehicular también es lenta, es lenta por este accidente registrado la mañana del día de hoy, jueves 23 de junio aproximadamente a las 6 de la mañana con 20 minutos. Es cuando, pues, varias personas nos mandan algunos mensajes a la página indicando de qué es lo que había pasado, y otras personas también nos comentaron de que se había registrado un accidente. La mecánica de los hechos se desconoce, solamente usted puede alcanzar a apreciar en las imágenes el cuerpo de una persona quien traía calzado tipo industrial color negro, un pantalón color gris oscuro, y su cuerpo fue cubierto con esta sábana color blanca. El cuerpo, usted lo puede apreciar, quedó justamente en la parte de la cajuela. Encima, pues, de este vehículo centra color gris oscuro, quien también se encuentra dañado de la parte frontal. Incluso alcanzamos a apreciar ahorita que abrió la puerta el perito que se activaron las bolsas de aire. Muchísimas gracias, Rocío Castillo. Gracias a la gente que nos apoya con sus estrías. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda también Fátima Galván. Hay más mensajes, no alcanzo a leer cada uno de ellos. Gracias por el apoyo que nos brindan. Voy a alejar un poco la toma también por respeto. Y bueno, así las cosas, así las imágenes. El perito continuará trabajando para que el cuerpo se ha llevado al servicio médico forense en Guanajuato Capital, donde será sometido a la necropsia de ley. Pasa como no identificado. Se presume de que es... Voltea la cámara, compañero, porque son imágenes muy fuertes. Son imágenes muy fuertes. También por respeto no hacemos el acercamiento. Como le comento, la mecánica de los hechos se reconoce. Alcanzamos a apreciar que la mitad, la mitad del cuerpo quedó justamente dentro del vehículo. Gracias, Adrián Castillo. Gracias, Adrián, por las estrellas. A Miguel CE, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Gracias por todo el apoyo que nos dan a este medio informativo. Son imágenes muy fuertes. Imágenes muy fuertes. La mitad del cuerpo quedó justamente dentro del vehículo, destrozando el medallón. Y bueno, pues solamente quedará esperar información oficial por parte de las autoridades correspondientes. Con esta información yo me despido. Que tengan todos excelente día, excelente jueves. Un servidor, Carlos Sánchez, para la plataforma digital Enlace Guanajuato. Maneje con precauciones, damos sentido sobre la carretera federal Irapuato-Avasolo, Avasolo-Irapuato, también en viceversa, a la altura de la colonia Purísima del Jardín, por un fuerte accidente que deja como saldo a una persona sin vida. Al parecer se trata de un joven, es lo que estamos checando de este lado. Y bueno, pues así, así las cosas. Justamente frente a la tele secundaria, 326 de la colonia Purísima del Jardín. Que tengan todos excelente día y nos primeramente Dios hasta la próxima transmisión. Ana Rosa Salinas, gracias a toda esa gente que nos brinda el apoyo. Adrián Castillo Ramírez, gracias por las estrellas.